Asamalekum No, no, no Joaquin The Lion Don No, no, no En una noche luna llena Conocí una sirene Desciéndome medio digi digi Que me invitó a bailar bien sexy Aunque pienso que esta crazy No entiendo, no me entiende pero digi ,, asemani ,, ,, ,, . . . . ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!